¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos brownie de chocolate, súper saludable y muy fácil de preparar y se hace en sartén. Empezaremos añadiendo a un recipiente 220 gramos de harina de avena, añadimos 40 gramos de cacao en polvo, añadimos 30 gramos de proteína en polvo o leche en polvo, añadimos 22 gramos de sucralosa y por último una cucharada de levadura en polvo y con una cuchara mezclaremos todo hasta integrarlo todo muy bien y reservamos. Una vez todo bien integrado cogemos un bol más grande y añadimos 275 ml de leche, añadimos un huevo entero, añadimos 42 ml de aceite de coco y añadimos vainilla al gusto y con una farilla de mano batiremos muy bien y una vez listo añadimos en tres partes la mezcla de harina que apartamos antes y vamos mezclándolo todo muy bien hasta que no haya ningún grumo ¡Gracias! 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 Una vez tenga esta textura bien espesita ya estaría Cogemos una sartén y le añadimos un chorrito de aceite de oliva y con un pincel lo esparcimos por toda la sartén esto hará que no se nos quede nuestro bizcocho y una vez así añadimos nuestra mezcla de brownie a la sartén una vez que ya tenemos nuestro brownie le ponemos de topping, unas nueces picadas y unos trocitos de chocolate bien picados eso es a gusto de cada uno y ya estaría y lo tapamos con una tapadera y lo dejaremos a fuego lento durante 20 o 30 minutos y ya estaría listo así de delicioso, súper jugosito, súper blandito y súper fácil es de preparar este brownie a la sartén no tiene nada de azúcar, baja en calorías y es perfecto para que le encante el chocolate y sin remordimiento ninguno comer saludable no es un aburrimiento y por último le vamos a añadir un glaseado el glaseado lo hice con proteína en polvo y leche lo rebujamos y es como si fuera chocolate blanco eso es opcional y bueno espero que les haya gustado el vídeo suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!